A pesar de esas luchas que estás pasando Y muchas veces piensas en desistir Siga enfrente y no mires hacia atrás Porque Dios contigo está Y vamos prosiguiendo, corriendo por la corona Porque allá Él nos espera para darnos vida eterna Piensa mi hermano lo que Cristo padeció Llevando una cruz tan pesada Hasta la muerte Él llegó Para darnos la salvación Y vamos prosiguiendo, corriendo por la corona Porque allá Él nos espera para darnos vida eterna Por eso no te detengas mi hermano Sigue luchando, no pares en el camino Sé fiel hasta la muerte Y Dios te dará la corona de vida Y vamos prosiguiendo, corriendo por la corona Porque allá Él nos espera para darnos vida eterna Y vamos prosiguiendo, corriendo por la corona Porque allá Él nos espera para darnos vida eterna